Inicia tu día con pura fe, de milagro en milagro, con ustedes la pastora Xiomari Veloz. Un programa donde adoramos, oramos y bendecimos el nombre del Eterno y donde cada mañana pues estamos glorificando el nombre del Señor. Buenos días República Dominicana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. En esta mañana del jueves, un día en el que esta capital de la República Dominicana ha estado bajo mucha lluvia. Y nosotros oramos al Señor por todas las personas que viven en lugares vulnerables, para que el Eterno siga tomando y siga pues trayendo cobertura sobre esta nación. Y que nuestras autoridades también pues sean guiadas a tomar toda precaución, sobre todo aquellas personas que viven en lugares vulnerables. Buenos días República Dominicana, que bueno es encontrarnos otro día más aquí, en este su programa Pura Vida. Pura fe en esta su emisora Pura Vida, un programa a donde estamos orando, presentando nuestras peticiones delante del Eterno, en este matutino, en este mañanero, en este tiempo donde nosotros pues estamos conectados a través de un mismo espíritu y en un mismo canal, orando, declarando, estableciendo, pero sobre todo adorando el nombre del Eterno en esta mañana. Qué bueno es saber que usted está ahí en sintonía con nosotros a través de esta pura fe. Y como pues dice la palabra, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciares, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Qué bueno es en esta mañana poder hablar de que es necesario que nos arrepintamos, que nos levantemos en esta mañana orando, creyendo, estableciendo, viendo que estamos en un tiempo en donde Cristo viene pronto y nos está hablando a nuestro corazón de que arrepentíos y convertíos, porque es necesario que vengan tiempos de refrigerio. Señor, república dominicana, levántate ahora, levanta bandera a favor de todos aquellos que están enfermos. Declaren esta mañana que el Cristo vivo y de poder está contigo ahí, que él está ayudándote en toda tu necesidad, que él está contigo. Aquellos que van en sus carros, que van así bien, bien de pronto, que van bien rápido hacia su trabajo, hacia diferentes lugares de esta capital, de esta república dominicana y aquellos que vienen de diferentes lugares hacia esta capital. Padre, gracias, porque bueno es el poder adorarle en esta mañana, el poder glorificarle, el poder reconocerle a usted en todo nuestro camino, el poder invitarle, Espíritu Santo de Dios, a que venga, a que nos guíe, a que nos ayude, a que nos dirija, a que en este día, Señor, sea usted el que dirija cada una de nuestras agendas. Qué bueno es el poder encontrarnos en esta mañana y orar, declarar y establecer que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de señores, que usted es el Dios vivo, el Dios poderoso, el Dios que va delante nuestro, el Dios que se glorifica en la vida de aquellos que en este momento están en medio de un dolor, en medio del luto, en medio de la desesperación. Padre, gracias, porque sabemos que hay naciones completas que están en guerra. Oramos y presentamos, Señor, en esta mañana a Israel, a Palestina, a Europa del Este, Señor, allí a Ucrania. Oramos y presentamos, Señor, a todos aquellos países que están en guerra. Espíritu Santo de Dios, a Rusia. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que usted está haciendo. Padre, nosotros intercedemos en esta hora. Por eso, 300 millones de árabes, Señor, que se han estado, pues, levantando, que se han estado, Señor, pues, que están en expectativa, porque en Gaza, en la franja de Gaza, y allí, Señor, Israel y Palestina, están, Señor, pues, en una guerra que aparentemente parece natural, pero sabemos que es espiritual, sabemos que hay 300 millones de árabes en todo el mundo, Señor, que están en expectante de esta guerra y 13 millones de israelistas que están también en expectativa de lo que haya de ocurrir, pero también hay millones de cristianos que estamos viendo lo que está pasando allí y sabemos que es Cristo está, sabemos que es Cristo está. Por eso, nosotros, como cristianos, Padre, estamos velando, orando con aceite en nuestra lámpara, creyendo, Señor, que se puede levantar en este tiempo el anticristo, aquel que venga proponiendo paz, aquel que quiera venir proponiendo la construcción del templo. Padre, nosotros estamos expectantes de dónde vendrá el anticristo, estamos expectantes de aquel que se quiera levantar. Por eso, nosotros estamos orando, estamos declarando, Señor, que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos, que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque en esta mañana aún podemos declarar que usted es el Cristo, que usted es el Dios que hizo cielo y tierra, el Hijo que vino a morir por nosotros, que vino para traer vida en aquellos que están en angustia, que están desesperados, aquellos que caminan triste, aquellos que caminan en derrota. Padre, que usted es el que abre cárceles, aquellos, Señor, que están caminando en soledad, que están caminando en tristeza. Espíritu Santo de Dios, qué bueno es el poder adorarle, el poder alabar el nombre del Señor en esta mañana, el poder levantar manos y declarar sanidad sobre aquellos que están enfermos, aquellos que acceden en fe y tocan el manto del Maestro, aquellos que se declaran sanos en esta mañana, aquellos que levantamos nuestra mano para adorar y bendecir el nombre del Señor, para reconocerlo a Él como nuestro único Señor y Salvador, para reconocerlo que en medio de la guerra nosotros sabemos que tenemos que permanecer con aceite, porque este es el tiempo en el que no podemos permitir que el tren pase de largo. Este es el tiempo en el que cada cristiano debe ser expectante de lo que está pasando en el Medio Oriente, de lo que se está moviendo en las naciones físicas y espiritualmente, del cambio de cultura que quiere darse a partir del COVID, a partir de todo lo que quieren establecer un nuevo orden, que quieren cambiar nuestra cultura, que quieren cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver, donde muchos están alineando y diciendo que habemos muchos en el planeta y que hay que casar hombres con hombres, mujeres con mujeres. Nosotros oramos, Padre, para que aquel plan, Señor, que no viene de usted, para aquel plan, Padre, que está fraguado por hombres y mujeres perversas, por hombres y mujeres, Señor, que no tienen conocimiento del Dios al que nosotros le servimos, del Dios que ha hecho el cielo y la tierra. Padre, nosotros oramos por las guerras, nosotros oramos por cada niño, por cada mujer, por cada hombre que está cayendo en la guerra. Oramos, Señor, por tanto conflicto que se está, Padre, pues levantando en el Medio Oriente. Oramos, Señor, por aquellos enemigos de Israel. Así, Señor, como en el tiempo de Josué, que estaban, Señor, allí detenidos. Y usted le estaba diciendo, doce naciones son con los que tiene que pelear, pues el pueblo de Israel. Ahí estaban parte de los jeduceos, estaban parte de aquellos, pues, pueblos bárbaros, pueblos fuertes. Y el Señor le dijo, no temas a Josué, porque yo soy tu Dios, que te mando, que te esfuerce, que estoy contigo. Y hoy son doce naciones las que también están levantadas en contra del pueblo de Israel. Doce naciones cercanas, doce naciones que están allí, opuestas. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, sitiando a todo Israel. Si en una ocasión usted ya entregó esas tierras de Canaán, que es la tierra donde hoy se está levantado Israel, en este tiempo también nosotros creemos que aunque trescientos estén, Señor, expectante, hay trece millones que te creen. Hay trece millones que caminan con una promesa. Y nosotros, Señor, estamos creyendo y estamos, Señor, como la Virgen prudente, pues poniendo aceite en nuestra lámpara, orando, clamando, velando, Señor, orando, creyendo, Señor, que este es el tiempo de ver al Dios vivo y de poder obrando. Seguimos aquí orando por cada petición y tomando tu llamada. Así que mantente en sintonía a través de estas 9.6.7 para todo el Cibao y 9.2.9 para todo el Gran Santo Domingo. Que tengas un día bendecido. Nos vemos mañana. No dejes de creer. Pura fe.